¡Qué lindo día! Hoy tiene que ser mi día de suerte. ¡Arriba la mano, la billetera! ¡La billetera! ¡No, no, no! ¿Este es un asalto? ¡No! ¡Es una cámara escondida, mandolón! ¡Vamos, la billetera, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me escapa ahorita una! Tranquilo, tranquilo, ahí está, ahí está, pero ya déjame ir, papito, por favor. ¡Ah! ¡El anillo! ¡El anillo, rápido! ¡El anillo ahorita! ¡No, no, no, no! Es que el anillo es un recuerdo de promoción de la católica y de derecho. ¿De la católica? Sí. ¿De derecho? ¿De qué año, ah? ¿Dos mil? ¿Año y dos mil? ¡Juan Carlos! ¡No! ¡Juan Carlos! ¡Y Roberto! ¡Hermano! ¡Hasta el apellido te has olvidado! ¡Roberto Hurtado, el popular! ¡Pancherrata! ¡Pancherrata, pues, hermano, claro! ¡Ay, qué gusto verte, hermano lindo! ¡Mira dónde te vengo a encontrar! ¡Susta! ¡Arriba las manitas, hermano! ¡No me distraigas que estoy chambeando, hermano! ¡Una cosa seria! ¡El anillo, hermano! ¡El anillo, por favor! ¡Ay, el anillo está bien, ya! ¡Situación que está difícil, ah! ¡Estamos agujas! ¡Las manitas arriba, hermano! ¿Y tú, dime, te casaste? ¡Hermano, abrí, hermano! ¡Sí, sí, papito, sí! ¡Dime! ¿Tienes hijos o no? ¡Dos hijos lindos, hermosos! ¡Va bien, sus fotos están en la billetera que me has robado! ¿Eh? ¿Aquí están? ¡Sí! ¡A ver, déjame ver, hermano! ¡Era del gordo Alan! ¿El gordo Alan? ¡Alan, pues, ya que fue el presidente de la promoción! ¡Las manitas arriba, las manitas arriba! ¡No me la bajes, hermano! ¡El gordo Alan! ¿Y dónde te encontraste al gordo Alan? ¡Me tocó asaltarlo en la puerta de su casa, hermano! ¡Oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¡Uy, hermano, me terminó cuadrando a mí! Bueno, es que el gordo Alan también más bravo que tú, papito. ¡Bravísimo! ¡Y siempre pasa piola! ¡Muy bien! ¡Oye, qué bacán que siempre te cuento que me estoy encontrando con la gente de la promo, de la promoción de vez! ¡Uy, qué mala onda! ¡O sea, se están reuniendo los de la promo y no me pasa la voz! ¡Eso se llama discriminación, hermano! ¿Qué cosa creen? ¿Que lo voy a asaltar? ¿Acaso hay alguna desconfianza? ¡No, no, no, papito, no! ¡No, pero pásame tu teléfono, pues! ¡Y yo te aviso! ¡Oye, te lo voy a dar! ¿Tú crees que crees que soy idiota? ¡Dame el tuyo! ¡Así te hago seguimiento, hermano! ¡Oye, ya, ya, papito! ¡Ya, pero dame un papel, pues, algo para notar! ¡No, hermano! Mucha que no tengo, no he traído mi agenda, hermano. ¡Tú sabes que con esto de las agendas tengo que cuidarme y tengo todos los datos, hermano! ¡No voy a ser que alguien la saca de televisión y la acá! ¡Así que apúntalo acá nomás el teléfono en la mano, nomás, hermano! ¡Tranquilo nomás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apunta bien a que se note bien el teléfono, hermano! Porque no hay primera sin segunda, hermano. ¡Me llamas, pues! ¡Claro! ¡Aguanta! ¡Oh, su madre! ¡Este lapicé es un cruz de oro! ¡Hermano! ¡Esto también es para la causa, hermano! ¡Está muy bien! ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! Hermano, se me echo tarde en asal... ¡Arriba la mano, hermano! ¡No me distraigas! ¡Se me echo tardísimo, hermano! ¿Qué hora es, ah? ¡Más o menos son las dos! ¡Aguanta con los minutos! ¡Oh, su! ¡Qué tal bobazo, Dios mío! ¡Este también! ¡Pasa por acá! ¡Este no, pues! ¡Es un recuerdo de mi viejo antes de morir! ¡Claro! ¡Si yo me acuerdo, sí fue el velorio! ¡Claro, hermano! ¡Pero qué buen bobazo, hermano! ¡Con diamantes! ¡Aguántame esto para verlo bien! ¡Escucha qué bacán, hermano! ¡Escucha qué fino! ¡Qué bueno está! ¡No te canses, hermano! ¡Nunca van a venir, hermano! ¡No te quede ahí! ¡Que lo más, hermano! ¡Esto queda para acá! ¡Ya, acá, Vitola! ¡Mira! ¡Mira lo bien que me queda, hermano! ¡Hermoso, mira! ¡Me lo voy a poner! ¡Acá, hermano! ¡Tá conmelo, poón, hermano! ¡Para que veas lo hermoso que me queda! ¡Ve! ¡Me queda... ¡Me queda al hielo o no! ¡Súf, hermano! ¡Me queda lindo! ¡Me queda bonito! ¡Me queda acá! ¡Mira, esa cosa es el mejor que me he tirado hoy día! ¡A ver, hermano! ¡Ve! ¡Ve! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Andas de suerte, hermano! ¡Vamos rapidito porque ya se me está haciendo tarde, imagínate! ¿Estás haciendo...? ¡Ah, aguanta, aguanta! ¡Y esa llave! ¡Oh, su madre! ¡Qué buena llave que hubo en auto! ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Está más o menos como unas 10 cuadras, papito lindo. Pero, ¿por qué mejor no nos vamos en el Metropolitano? ¡Ah, en el Metropolitano! ¡Mejor se ve aquí! ¡Busquémoslo con la alarma, hermano! ¡Oh, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Qué tal carrazo! ¡Ah, su madre! ¡Parece político, hermano! ¡No, pero es que lo he comprado con mi plata! ¡Claro! ¡Si no seríamos colegas, pues, hermanito! ¡Y del año! ¡Qué buena nave! ¡Te felicito! Bueno, bueno, ya me voy. Me voy con el carro y nos vemos, hermanito, ¿ya? ¡Ah, su madre! ¡Aguante! ¡Qué suena acá, hermano! ¡Esa cosa es muy dura para ser costilla, hermano! ¡¿Qué cosa es?! ¡Ya es suficiente, pues, hermano! ¡Por favor! ¡Ya me estás fregando todo! ¡Para acá, hermano! ¡Para acá! ¡Es mi celular y es viejito! ¡Hermano! ¡Todo suma, hermano! ¡Todo suma! ¡Qué rico mi celular! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, me voy, ¿ya? ¿Sabes qué? No me da gusto asaltarte, hermano. No, para eso estamos los amigos, papito. Claro, hermanito, por supuesto que sí. Estamos para apoyarnos. Bueno, no te olvides de llamarme, ¿eh? Me llamas, por favor, ¿eh? Claro, de todas maneras, te voy a llamar a mi celular. Por supuesto. Sí. Bueno, no te quito más tiempo, hermano. Y cuidado. Cuidado con las calles que están muy peligrosas, amigos. ¿Sabes qué? Sí. Hay mucho relativo, hermano. ¡Sí! ¡Cuidado, hermano! ¡Ya, gracias por el consejo! ¡Qué linda tus zapatillas, hermano! ¡No, no hace rato! ¡Aquí, Dios! ¡Está que desconfiado, hermano! Bueno, pucha, qué gusto me da saber cómo la gente de mi promo progresa. Bueno, a seguir chambeando porque la calle está dura, hermano. ¡Uy! ¡Qué buena cámara de televisión! ¡Dámela, dámela! ¿Qué dijiste? Eso, 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 eso. ¡Dámela acá, hermano, suavecita! ¡Dámela acá! ¡Ah, esto viene para acá! ¡Qué lindo! Esto está bueno para las Malvinas, hermano. Y ya sabes, chapa tu choro antes que se vuelva político. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!